Tras la entrevista a Elena Montero, cartelista, tenemos con nosotros ya una superestrella mediática al que todos los andaluces y andaluzas le tenemos gran estima. Álvaro Ojeda, buenas noches. Buenas noches. Bueno, todos no, hay que decirlo así. Todos no. Los que se creen que son dueños de Andalucía no me quieren nada. Pero bueno, como Andalucía es de todo el mundo, pues hay gente que sí, que te caigo bien. Las cosas como son. Un placer tenerte aquí. Para quien no te conozca, pues bueno, periodista nacional, fijo de OK Diario y reconocido en toda España por tus vídeos de humor, polémicos, políticos y muy activos en redes sociales y en el Mundo Cofrade, que es algo que a nosotros nos interesa. En primer lugar, ¿qué tal estás? Bueno, bien. Estoy bien. Como todo el mundo, ¿no? Cursando los dedos para que no nos toque la sexta ola ni nos toque el COVID. Y como yo siempre digo, ¿no? Con salud y esperando que ya todo esto poco a poco vuelva a la normalidad, ¿no? Que haya Zanbomba. Que no Zanbomba en Jerez, porque no es Zanbomba, es Zanbomba, ¿vale? Que luego haya algo de carnaval en Cali que a mí me gusta y que luego, bueno, pues nos veramos ya en la leña marismeña, ¿no? En la Semana Santa, Cuarema, bueno, Cuarema, Semana Santa, Feria, Rocío y volvamos todo el mundo a vivir la vida antes de que nos muramos. Que nos vamos a morir todos. Eso seguro. Seguro. Álvaro, has comentado ya algo. ¿Cómo están las cofrades de Jerez? ¿Cuál es la agenda? Sabemos que ya empieza la Zanbomba, que tenemos dentro de poco a la hiedra en la calle. Cuéntanos. Bueno, la agenda, gracias a Dios, no existe una agenda 2050 ni 2030 cofrades, por lo cual eso es una magnífica noticia. Pero, bromas aparte, bueno, pues Jerez fue mascarón de proa, ¿no? Cuando Sevilla se ponía de perfil y siempre estaba ahí agazapada con mucho miedo, bueno, pues localidades como Jerez de la Frontera, como Arco sobre todo, pusieron una pica en Flanda y tiraron para delante de esto, ¿no? Y nos quitaron, bueno, os quitaron el miedo a todos los que pensabais que esto era imposible, que esto era muy complicado y que la Semana Santa, bueno, sería ya ciencia ficción, ¿no? Tendríamos que verla por YouTube y seguir achicharrando los vídeos antiguos como, por ejemplo, de Apulso. Dicho esto, bueno, pues aquí, gracias a Dios, hemos vivido una pandemia con un obispo que ya se ha ido y ahora ha llegado uno de Granada, José Rico Pavés, ¿vale? Tiene un hombre de estadio de fútbol, José Rico, ¿vale? Y, pues, de momento, por lo que estoy viendo, es un tío que le gusta mucho el hi-hi. ¿Qué significa hi-hi? El hi-hi es... Pasos a la calle, pídanme que yo doy el ok, vámonos y fiesta. Y bueno, ya ha salido el senador de las tres caídas, ha salido la patrona, a bote pronto, a bote pronto, ahora viene la hiedra, que es lo gordo, día 8 por la mañana, muy temprano, día 18, sábado de vuelta, los dos días con Santana detrás pitando y, bueno, sale la Virgen de la O, sale la Concepción, sale la Virgen del Loreto a la Merced, en fin, que aquí se ha abierto la veda y la cosa... Vamos a tener un diciembre zambombero y cofrade al 200%. Pues nos alegramos mucho de que todo vuelva a la normalidad, gracias a Dios, porque ya hacía falta. Álvaro, sabemos que tú participas en un programa que se llama Cofra de Manía. Correcto. Que es los lunes, igual que Apulso. ¿Qué hace diferente a Cofra de Manía? Hombre, Cofra de Manía... Bueno, Cofra de Manía empezó en 2007, una página web, luego se convirtió en una radio digital por podcast en el año 2012-2013, que cuando el podcast todavía no estaba instaurado y desde hace cuatro años creamos Cofra de Manía Televisión, un programa de Cofra de Manía que lo colocamos los lunes, porque los lunes no hay cosas gordas en la tele, quitando Masterchef, ¿vale? No hay Champions, no hay... Y el lunes es un día magnífico para hablar de Cofra de Manía porque te coge de cerca todo. ¿Cuál es el éxito del programa que dirige Andrés Cañada? Bueno, pues primero, que hay un montón de locos ahí dentro de mi tío, ¿vale? que tenemos al mejor que es Andrés, que tenemos a otro que es una institución, que es, como yo digo, nuestro maestro Araujo, que es don Miguel Perea, y tenemos a Miguel Moreno, que es un tío que, bueno, que controla la provincia como Maldini controla todos los campos de fútbol del mundo. Con lo cual, todo eso, metido con un tío que tiene dos millones de seguidores, que no tenemos vergüenza y que nos gusta hacer una información cofradiera divertida, es decir, informar, como dijo Andrés el otro día, informar, entretener y dar un poquito de caña, ¿no? No callarnos mucho lo que entendemos que no está bien hecho. Y todo eso mezclado, pues te sale un programa que puedes llorar, puedes reír y te puedes enfadar en dos horas. Y esa montaña rusa en la que se convierte en Cofra de Manía, yo te voy a decir así, no lo hay en ningún programa de televisión de Andalucía. Todos los programas de televisión de Andalucía normalmente son muy planos, pero planos porque hay mucho miedo al que dirán al purismo cofradiero morado. A nosotros no nos tiembla el pulso a la hora de decir algo. Nosotros nos hemos inventado las palilleras, que son exclusivas. Las palilleras las ponemos, ponemos un sonido de palillera cuando un paso va por una calle estrecha y todo el mundo está pendiente de qué es lo que pasa. En esa palillera, bueno, pues, prácticamente lo acertamos todos. Hemos desvelado que un cura rompió una imagen y la escondió. Lo dijimos, nos quiso denunciar y al final se comprobó que era cierto. Hemos acertado un montón de cosas en las palillas, un 95%. Entonces, eso también es un éxito del programa que no tiene nadie en Andalucía porque intento verlo todo. Y ya, claro, bueno, un poco de semi-junge metido todo en una olla, te sale los que no nos pueden ver y los críticos, que son los primeros que ven el programa, dicen que somos un salvame cofrade. No llega a ese punto, no llega a ese punto, evidentemente. Pero es un programa de cofradía que te informa, pero sobre todo te entretiene. Y la curva de YouTube, que de eso ustedes saben bastante, si la curva de YouTube sube en 15 minutos y se queda arriba hasta el final, es porque el programa gusta. Bueno, eso desde luego. Además que se agradece la frescura y esa postura canalla, ¿no? Porque al final estamos rodeados de un ambiente buenista en la Semana Santa y yo creo que hay que ser un poquito más valientes, como por lo menos estamos intentando también desde Apulso. En ese mismo programa, en Cofrademanía, el presidente del Consejo de Hermandades de Jerez llegó a decir textualmente que la Semana Santa de Sevilla era un coñazo. ¿Tú nos podrías contextualizar un poquito para todos aquellos que vinieron a tirarse de los pelos? Vamos a ver. Yo te puedo a ti decir que hay mucha gente gorda, gorda, ya tendría que sonar palillera, de Sevilla, pero gorda es de grandes cargos institucionales, radiofónicos y de todo el mundo sevillano y mucha gente que nos ha dicho tiene toda la razón. Pero no lo puede decir un presidente ni lo puede decir así. A mí, por ejemplo, mi forma de hacer el internet me quita muchas veces toda la razón que tengo por como lo digo. Lo del coñazo, evidentemente, Sevilla no puede ser un coñazo porque Sevilla es madre maestra prácticamente en todo. O sea, es una joya andante la Semana Santa de Sevilla. Yo entiendo que los sevillanos no vean más allá de Torrepelli ni más allá de Europa del Este en vez de Sevilla Este ni vean más allá del Benito Villamarin ni vean más allá de Tomares. ¿Por qué? Porque es que no le hace falta ver más. Eso sí, yo que me he podido mover por Sevilla como Pedro por su casa por mi condición de conocido. La policía me abría las vallas, yo entraba y me costaba trabajo ver la Semana Santa imagínate a la persona que sea fuera de Sevilla porque el sevillano está acostumbrado y diga voy a ver yo qué sé el jueves santo por la tarde voy a ver sitios medio cómodos Figarrera Puertas Herés y me voy a ir a esperar pasión a que llegue una cerdita en la mano. Bueno, pues eso es incómodo de hacer de llegar, de esperar la gente te bordea Sevilla entera. Ahí yo creo que el presidente fue a lo que se refirió al coñazo. ¿Por qué? Porque Jerez es una Semana Santa muy cómoda, Jerez es la Semana Santa de Sevilla de los años 60 la vez de un golpe de vista. Llegas a todos lados, cruzas tres calles, llegas, te pones, los cortes, una cofradía en Jerez en 30 minutos ha pasado, hay cuarenta y tantas cofradías, en fin, es muy cómoda de ver, lo estamos viendo. La gente ya de Cádiz, San Fernando, Sanlúcar, que son poblaciones cofradieras, ya no van a Sevilla, pero no van a Sevilla no porque no les guste, porque cuesta trabajo llegar al cogollo de la cuestión que es el paso de palio revirando aquí en calle Feria, por ejemplo. Cuesta la misma vida y entonces sería un coñazo coger coche y tirar para Sevilla y buscar aparcamiento, más busca el sitio donde tú quieres ver la cofradía. Tú a Jerez llegas, aparcas donde te da la gana, cualquier aparcamiento y no ves una, ves todas las cofradías en tres horas. Estás a gusto, estás allí, por ejemplo, un martes santo, ves salir los judíos, ves llegar a la clemencia, ves recogerse la defensión, te da tiempo a ver a los judíos nuevamente por Plaza San Lucas, lo ves todo. Y la gente de la provincia de Cádiz tiene a Jerez como su nueva Sevilla. Y eso lo estamos viendo en el programa, que la gente de la provincia de Cádiz ya no busca Sevilla, busca cofrademanía y busca qué es lo que pasa en Jerez, porque es la Semana Santa que vive en Semana Santa. Ellos salen, por ejemplo, San Fernando, pues ellos salen a lo mejor el día de su cofradía y la de su novia, dos días, pero el resto de días se van a Jerez. Se van a Jerez. Yo, por ejemplo, en Jerez, en calle Tornería, las caras que veo en la calle es que no las conozco porque es gente de fuera. Es gente de fuera. Y ese es el tema desembocando lo que dijo el presidente, que no lo dijo despectivamente, pero lo he escuchado allí en Sevilla, como soy los sevillanos, pues yo el cabrón lo entiendo. Pero ya que digo y termino con esto, muchas llamadas, muchos WhatsApp de gente potente de Sevilla que me han dicho el presidente de Jerez tiene razón. Y además no subamos nosotros. Es una Semana Santa tediosa incluso de ver, incómoda, ¿no? Para el espectador. Eso no nos cabe la menor duda a ninguno de los cofrades. Eso es cierto. Y que bueno, desde aquí sabemos que la Semana Santa de Jerez es otra gran joya. Es una Semana Santa preciosa la de Sevilla si tienes una silla o un palco, si tienes mano en una casa, en un balcón, en un bar, o tienes mano, o vives allí en una vivienda. Para esa gente que se pueden recolocar donde quieran durante la Semana Santa, para el sevillano puro, o sea, para ese núcleo de 30.000, 20.000 cofrades, la Semana Santa es una maravilla porque saben dónde colocarse, dónde están. Siempre hay una casa puerta abierta. ¿El resto? El resto de la calle. El pueblo llano en la calle y abróchate el cinturón y que te cojan confesado. Hemos hablado de lo incómodo de las cofrades de Sevilla, pero ahora me gustaría que me contaras qué es lo que más te gusta a ti de Sevilla, de la Semana Santa. Mira, a mí de Sevilla que es lo que yo he visto, es lo que yo he visto. A mí de Sevilla, la Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, mañana jueves, por ejemplo, irme a San Juan de la Palma, dar una vuelta por allí, tomarme unas croquetas en Ricardo y empaparme de los azulejos de la iglesia, ya para mí eso es Semana Santa. Sevilla es un joyero, Sevilla es un retablo de montañés en grande, paseando por todos lados. Semana Santa en Sevilla es cualquier día. Te ponen unos cascos con música, dos tapitas, dos cervecitas, dos azulejos, tres iglesias y has vivido un día de Semana Santa. Ahora, en Semana Santa, lo que he podido vivir por el tiempo que yo me... Por ejemplo, me encanta ver Recoger Pasión, me encanta ver la amargura por Calle Cune, me encanta ver la salida de la amargura, que es lo que te da tiempo. Me gusta mucho, lo vuelvo a buscar, yo sé que al menos es muy típico, pero lo vuelvo a buscar, me gusta mucho ver Figarrera saliendo a Puerta de Jerez, en ese tramo que va a la confraría muy rápido y poco más. He visto la recogida de Triana, la salida de Triana, he visto sentencia por Calle Feria amaneciendo y he visto el cachorro. O sea, lo que me ha dado tiempo en 41 años. Ese es el problema, que coincide todo igual. ¿Tienes alguna espinita que no hayas podido ver, que no hayas podido estar en ese momento concreto? No, no porque la espinita la tiene uno cuando se te ha quedado Álvaro Tintero, yo el tiempo que he tenido para venir a Sevilla lo he aprovechado bien. Es más, los tres años que vine seguido repetía siempre lo mismo. Porque a mí me gusta chicharrar las cosas y hasta que me sigue transmitiendo magia, yo no paro de ver eso a la misma hora, al mismo sitio y en el mismo momento. Álvaro, hemos hablado de lo que te gusta, quitando la incomodidad de la Semana Santa Sevillana. ¿Qué es lo que no te gusta y qué es lo que cambiarías? Hombre, de Sevilla no se puede cambiar nada. Todo es magnífico, o sea, Sevilla es como Málaga jugando en diferentes galaxias, ¿no? Tú no puedes llegar a ese nivel por muchos motivos. Ahora, pues, le quitaría, por ejemplo, yo creo que Sevilla tiene un paralelismo con Jerez y es que la Semana Santa nueva que viene que en ambos sitios está limitada. O sea, esas nuevas imágenes de que arte sacro tiene que decir pues sí, pues no, pues esto no tiene calidad, esto no va a tener unción. Yo creo que tanto Sevilla como Jerez, salvo un 15 o un 20% de las cosas nuevas que se están haciendo, son auténticos mamarrachos. O sea, yo me veo Jerez con esa amargura, ese prendimiento, esos judíos de San Mateo, ese Cristo de las aspiraciones, esa hermandad de compozo y tú dices ¿y esta imagen vas a jugar en la misma liga que esta? Pues lo mismo me pasa en Sevilla, yo veo hermandades de bienes de Dolores de Sevilla que no es el paso de manera porque el paso tú coge, te gastas el dinero y tienes un paso nuevo. Te digo ya lo que está arriba y ya está bendecido que ya los niños han crecido con eso y te hablo de eso porque es que eso no tiene otra palabra, eso. Yo, no te gastes el dinero en el paso y gástate amante. Yo digo, cuando hagáis una imagen apuesten ustedes a caballo ganador, váyanse a un Navarreteaga, váyanse a un Fernando Aguado, gástense la pasta en lo que le va a traer clientela la hermandad y si ya aparte tienes un Cristo bueno y te gastas 300.000 pavos en un misterio y 200.000 pavos en un misterio iconográfico del carajo ya lo tienes todo. Ahora, si lo que ponemos arriba y voy a decirlo así aunque suene mal, ponemos auténticos muñecos para quemar en las fallas, no te vayas a enfadar cuando digamos que eres un poti porque dinero tiene todo el mundo en las hermandades. Se busca en la vida que una imagen vale 50.000 pavos y tú te pones tres años a vender papeletas a freír choriz y a freír filetes en la feria y sacas la imagen de 50.000 pavos. El problema es que no hay gusto o que a lo mejor hay que usar una mano a ese escurtó que es compadre tuyo. Pero a mí mismo, ¿no? Que tiene 30 años. Espérate, vamos a apostar es que amigo mío y le prometí y te hace un queco y ahora quitar queco ahora quitar queco ese es el problema de la Semana Santa de Sevilla y la de Jerez porque si no se nota la Semana Santa no se nota. Pasa pero en Sevilla y Jerez usted que va a la campana o usted que va a la calle larga en Jerez usted no puede llevar eso en lo alto del paso primero por respeto a la Semana Santa de Sevilla que tiene un nivelito y segundo por el barrio al que usted representa que sí que la devoción la fe y el amor lo ciega todo pero luego estamos los que entendemos de esto de lo que viene siendo un poquito de marketing y un poquito de coño que no es solamente tu confradía es vender Jerez el señor de la columna Jerez y lo ve un tío de Valladolid y ya el tío de Valladolid se cree que Jerez es como el señor de la columna que es un queco después te he dicho de la columna por decirte cualquiera pero existe señor de la columna Jerez eso es lo que digo pues en Sevilla y en Jerez se han hecho muchos quecos de las nuevas hermandades Álvaro hay mucho marketing en las hermandades tanto en Sevilla como en Jerez o debería de haber más vamos a ver aquí hay una hermandad que es la hermandad de la SER una hermandad nueva que viene de Puertas del Sur que yo ya he luchado mucho con ella vamos a ver un móvil en la mano es una televisión si la hermandad de la SER sale de la catedral a las 9 y se me va por la gatera para Puertas del Sur no la ve nadie porque la gente llega al centro a partir de las 8 de la tarde y la catedral de Jerez no está en el centro todo eso lo pierdes yo por fin he conseguido que se replanteen ese tema y aunque anden un poco más metan a la cofradía por San Miguel sitio top sitio del centro horario prime 10 de la noche todo el mundo va a estar grabando la sede en San Miguel y cada móvil es una tele y hay muchas personas que todavía se enganchan a una cofradía o a un cristo por el momento que les transmite ya sea a través de ese móvil que ha grabado un vídeo y te lo han mandado por WhatsApp o lo han colgado en YouTube o tal vez porque te cogí allí tomando una cerveza en la esquina de la calle Franco por eso por eso las hermandades nuevas tienen que venderse sin miedo las hermandades nuevas tienen que ser influencers todas que el cristo se pone de perfil foto al cristo que la virgen le cambia en el tocado la foto del tocado que hay una mujer que ha llegado a la flor de la mujer la historia de la mujer con el ramo que el cristo tiene que contar la vida de la cofradía minuto a minuto ¿por qué? porque la gente es de su cofradía antigua pero tú tienes que vender la nueva y hay algunas que eso y otras cosas ya se están dando cuenta de la cofradía que hay que abrir un poquito el cepillo e invertir un poquito menos en vestidores y en banda y guardarte un remanente económico para hacer cuatro vídeos de máxima calidad para venderlo en redes sociales que hay un vía cruz del cristo gástate 400 euros que te hagan un musical de 5 minutos eso se retroalimenta y se ve y eso es como hacer una salla eso es patrimonio audiovisual de la cofradía igual que el secretario escribe y guarda el ticket de la factura de la restauración del palio pues hay que invertir dos mil pavos todos los años que lo tenga en televisión y si te ha tenido suerte de tener un hermano que sepa manejar las cámaras que sepa manejar votos de los ahorros pero la hermandad que no haga eso está condenada a que mañana los nietos no sepan de dónde viene la cofradía ¿por qué? porque los secretarios se están perdiendo y cada vez escriben peor y con más falta de ortografía y es más complicado buscar a alguien que te cuente bien las cosas en un libro de hermandad ¿vale? me explico ¿no? pues eso es lo que hay que invertir a partir de ahora ahí estoy totalmente de acuerdo más mayordomos tiene que haber que le dé un poquito de coba a esos community managers de las hermandades que oye para banda y para flora hay un montón pero para vídeo y para minuto a minuto no Álvaro vamos a seguir te voy a hacer una pregunta un poco polémica porque sabemos la guasa que hay entre Sevilla Cádiz o incluso Jerez ¿cómo se nos ve a los sevillanos desde tu tierra? ¿pecamos de ombliguista algunas veces? hombre los sevillanos yo siempre he dicho que son pequeños invasores yo tengo amigos sevillanos míos y se los digo ustedes llegáis a los sitios y no esto lo he inventado yo no no picha no 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 el carnaval es de Cádiz la zambomba es de Jerez otra cosa es que tú colocas la Cruz Campo en todos sitios impidiéndole que haya otra cerveza y mi guerra típica con la cerveza que todo el mundo conoce ¿vale? o sea el sevillano sevillano yo lo entiendo yo entiendo que el sevillano capitalino además porque lo vale porque porque coño porque tiene su porque se lo ha currado porque históricamente Sevilla es Sevilla ¿eh? pero que siempre yo lo he visto como pequeños y entrañables invasores de los sitios ¿vale? siempre creen los sevillanos que todo es suyo yo por ejemplo voy a Sevilla voy a Córdoba voy a Huelva o voy a Zahara de los Atunes donde veraneo y yo no digo que aquellos míos ni que yo he inventado el agua ni la armadraba en cambio el sevillano entiende de todo pero de todo es todo ¿vale? también digo una cosa sois muy buenos en todo lo vuestro y muy listos siempre lo diré por eso que soy y estáis donde estáis y sois la capital de Andalucía pero aunque os ha salido un competidor importante tanto político como económico con Málaga pero bueno vamos a dejar eso corramos un tupido menos ¿vale? pero cariñosamente yo hablo con mucha gente este tema y si se habla de amigo amigo si se habla de amigo amigo te terminas dando la razón cuando hay maldad y tú expones unos planteamientos y demás te dice Killo tienes razón te está colando pero tienes razón es verdad siempre pero si no es malo si no es malo mientras ay ya se ha cortado esto me estás viendo ahora sí y le digo si no es malo si como cuando me dice David ¿tú por qué eras así? y digo hazlo tú hazlo tú hazlo tú pues igual es igual y con Sevilla hay que quitarse sombrero y con los sevillanos hay que quitarse sombrero por ejemplo dice el flamenco sevillano el flamenco jerez sevilla la sevillana y la rumba la saeta no mire usted la saeta es jerez no es sevilla ¿vale? vendrán los puristas de que no, no, no la saeta es jerez y el flamenco hondo es jerez sevilla la rumba y la sevillana ahí hay que tirar semplacha ¿vale? el fútbol sevilla la semana santa sevilla el rocío el rocío es universal pero sevilla es cuna gorda del rocierismo ¿vale? pero que eso cariñosamente coño sevilla hizo suya las candelarias cuando las candelarias pertenecían al monte en fin la vida la vida no sabe por dónde voy correcto que no cojan y digan que me has dicho que somos invasores he dicho que entrañables y cariñosos invasores invasores quiero amo y respeto a todos ellos es que cada vez que voy allí me quieren un montón claro que sí Álvaro hemos hablado o has dado la pincelada política ¿tú qué opinas de la politización de las hermandades? porque estamos viendo que cuando hay elecciones hay politicuchos que se acercan un poquito demasiado a las hermandades como por ejemplo el caso de Macarena Lola vamos a ver independiente ya yo creo que el tema del mecenazgo político ha pasado aquí Pedro Pacheco para ganar durante ocho años dos elecciones tuvo que ¿se acuerda otra vez? te veo tuvo que regalar un montón de casas de hermandad ¿vale? bueno yo entiendo que una hermandad pobrecita una hermandad nueva joven tenga que que arrastrarse un poco para conseguir cosas yo eso lo entiendo y lo respeto ¿vale? porque es normal pero que lo haga una hermandad que no es una hermandad es una empresa por todo lo que factura y que permita fuera de protocolo una cosa es protocolo que venga el alcalde o alcaldesa de turno pero que venga el de la oposición el otro el de la moto a un beso a mano a un cambio venga hombre por favor si yo fuera hermano mayor de una cofradía que nunca lo seré porque soy una persona creo que soy todavía un poquito inteligente a mi hermandad viene el alcalde que tenga que venir y en el momento que tiene que venir ya no viene más pero lo malo de los políticos es que se autoinvitan pues yo sería el hermano mayor que le diría muy buena hombre yo vengo aquí soy de la oposición ah vale muy bien mire usted pues mire usted creo que al final hay una banca libre porque el político que viene a la hermandad viene buscando la foto y se quiere la primera banca aunque tengas tú que levantar viejo a la vieja que lleva ahí todos los lunes sentado escuchando misa entonces los hermanos mayores sobre todo los que tienen de hermandades gordas cuando venga el político lo que hay que decirle muchas gracias por venir esta es su casa ahora le invito una cervecita pero mire usted vamos a terminar el acto nos vamos a hacer todas las fotos y usted tiene un sitio en la última banca cuando terminemos las fotos se viene usted a la casa hermandad que le mete una cerveza eso es lo que yo haría bueno pues si eso se hace ya verás tú como dejan de ir los políticos a los truños que montan las cofradías para ellos pero claro que tienen mucha visibilidad ¿en qué estamos derivando? ¿tú crees que hay muchos frikis en la semana santa? hombre tú eres un friki yo soy un friki somos todos auténticos frikis de estos que hacen aquí dos tíos a las 30 de la noche hablando de cofradías con dos casquitos tú con la foto aquella que creo que es Zucker no sé si es Zucker una camiseta de Sevilla correcto y yo aquí con los cariocos y yo aquí y me quieren a mí mirar la vista de Murtillo y yo aquí con los cariocos estos los dos somos auténticos frikis de la película somos frikis invasores de la noche o sea que las cofradías si las cofradías no tuvieran friki las cofradías no existirían eso está claro ¿vale? friki que el friki viene del Torta o sea el Torta o sea el Torta era el que llevaba el radiocasero del Pazo el Torta era el dueño del llavero que el que había la casa hermandad cuando el hermano mayor estaba de verano en Chipiona todo eso ha derivado en el friki ¿eh? sin frikis no había cofradías Álvaro antes hemos hablado del vaginesil ¿tú crees que hace falta un poquito de vaginesil a todos esos que se molestan por todo en el mundo de las cofradías? no, yo lo que creo que la gente no solo en las cofradías sino en cualquier sitio pero sobre todo en las cofradías debería saber que a todo el mundo nos huele un poquito el ojo del culo porque en las cofradías la gente piensa que tiene todo el mundo el culo limpio y a todo el mundo nos huele el culo todo el mundo tenemos una mancha de pecado todo el mundo hemos pegado una puñalada en Cristo a mí un día mi obispo me dijo Heda no te veo en misa y le digo ya tendré tiempo de ahí padre cuando yo me haga viejo porque ahora mismo hay cosas que todavía no paso por alto yo no soy un santo yo no soy un santo pero yo voy a misa y veo a gente con la vara dorada por mi culpa por mi por mi gran culpa y yo sé lo que ha hecho ese tío en los últimos meses y años y que yo que soy un friki no he hecho esas cosas y no voy por mi culpa ni cojo la vara dorada ni voy como si fuera un lord inglés entonces como yo voy a esos sitios y veo gente que la está que que nos la está pegando a mí no pero al resto del mundo como me da mucho coraje compartir misa con esa serie de señores yo siempre digo que Cristo está en cualquier lado yo lo tengo por ejemplo en la cabecera de mi cama representado en cuatro medallas y yo por las noches rezo mi padre nuestro mi ave María toco mis medallas hago así y me acuesto y ya he estado con Dios no tengo por qué ir a una misa y ver cómo hay cuatro tíos que se están quedando con todo el mundo eso lo digo yo con 41 años lo mejor yo veo esto dentro de 10 años y me pego dos guantazos pero ahora mismo ese es mi estado actual interior Álvaro falta humor en las cofradías por eso te decía lo del vaginesín concretamente faltó humor hay gente que se molesta por todo y la gente vierte sus opiniones y la gente se molesta mucho y muy vehementemente entonces no sé cómo lo ves tú desde tu postura como ves tu personaje Antonio Garrido ha hecho una cosa maravillosa la hizo con mucho miedo pero Antonio Garrido ha hecho lo que todo el mundo hacemos de puertas para dentro reírnos sanamente de las cofradías Antonio Garrido ha caricaturizado todos los frikis o parte de los frikis del mundo cofrade las cofradías son un escape para esos maridos agobiados en los matrimonios son un escape vamos a hablar en plata para esos homosexuales que no están respetados en la vida normal y que tampoco son respetados en la iglesia pero los utilizan qué curioso que la iglesia no respeta el matrimonio homosexual pero los curas mueren por esos gays que están todos los días la hermandad limpiando barriendo limpiando plata quitando cera y arreglando a vírgenes es curioso también es decir las hermandades es una vía de escape están que buenas llaves o sea cofradías ya te digo habrá que inventarla y la han inventado los frikis y están llenas de buena gente de muy buena gente pero ¿qué es lo que ocurre? que hay algún que otro cabrón o cabrona utilizando el lenguaje inclusivo que hacen más ruido que toda esa buena gente que rodea las cofradías Álvaro te voy a preguntar por una persona que creo que tú conoces que se llama Pedro Estepa ¿quién es? sí hombre Pedro Estepa es un fan o un phone lo diría Antonio Reguera de Miguel Pérez de Cofra de Manía y es un chaval de EFIA bueno pues que está enamorado del programa de Cofra de Manía pero también es un auténtico recolector de información cofrade que vierte en su Twitter y que es un tío que es otro friki auténtico como nosotros que bueno que le gusta lo que hacemos y lo que hacéis y que es un tío que es para tenerlo en cuenta que es para seguirlo porque siempre tiene ahí algo que reseñar Álvaro te vimos en las santas misiones del gran poder ¿qué tan parecido? mucha gente evidentemente pero ¿qué me ha parecido? bueno por lo poco que vi impresionante el señor llegando del barrio de Santa Cruz Mateo Gago bajando a la catedral unicaliza silencio a la altura del pueblo una maravilla ¿vale? una auténtica maravilla y luego ya pues bueno el señor con música es otro punto diferente y bueno fíjate si el señor es tan grande que el nuevo arzobispo aprovechó la ocasión para ir repartiendo estampitas y pequeños minisermones a la gente en silla de ruedas por la venida de la constitución está muy bien eso es marketing señor arzobispo ¿sabía usted cuándo había que venderse? ¿sabía usted que estaba en prime time? mucha silla de ruedas mucho rating al señor pero ahora nos vamos a Carmona querido arzobispo e impedimos que la patrona salga a la calle venga por favor es curioso es curioso curioso claro es que la patrona de Carmona no vende tanto ¿verdad señor arzobispo? si usted es tan valiente señor arzobispo y tan bueno tendría usted que haber impedido que el gran poder hubiera salido en misiones a la calle pero claro es el gran poder el gran poder juega en prime time la patrona de Carmona no sabes por donde voy ¿no? vale querido ¿por qué te gustaría que te recordaran que en el mundo cofrade? ¿a mí? yo creo que a mí no me va a recordar nadie a mí no sé por lo bien que me quedaba la tunica de los judíos me quedaba muy bien puesta una cofradía a los judíos ¿eh? los judíos es una cofradía para comérselo tú la sueltas la campana y no desentona absolutamente nada para los iniciadores y queridos niños queridas niñas el palio y el manto de la hermandad de la vida del desconsuelo es el palio y el manto que hace Juan Manuel Rodríguez era nada más salir del taller de las Antunes las Antunes hacían palios de cajón negros oscuros y Juan Manuel cuando sale de aquel taller se independiza le encargan el palio y el manto del desconsuelo que era de la amargura y que rompe con todo aquello le mete en vez de negro el azul pavo real y el palio de cajón pasa pues a tener pequeños dibujos de bambarines que ya conocemos todos ese palio se vende a Jerez en el 26 por aquella historia de amor del hermano mayor de la amargura de su señora y le encargan un pedazo de palio y manto que es el que vemos actualmente ¿qué quiero decir con esto? que el palio y el manto que tiene mi hermandad en Jerez y que tiene ya 100 años prácticamente no, tiene 120 años ojo ese manto es la placenta la piedra filosofal es decir es el inicio de todo lo que Juan Manuel hace en Sevilla Álvaro vamos a tener esta semana un test cofrade ¿vale? y vamos a empezar contigo yo te hago preguntas cortas y tú me das respuestas cortas si te parece si doy positivo hacemos el PCR dime un Cristo pero de Jerez o de Sevilla venga de Sevilla un Cristo de Sevilla silencio blanco una dolorosa amargura un misterio un misterio por lo que como el hi-hi y todo eso vamos a decir triana un paso de palio un paso de palio me sigue llenando la amargura por todo lo que significa un capataz pues mira un tío muy agradable hombre Andrés Santiago lo tuvimos en cofrademanía es un señor pero un tío muy agradable que cada vez que yo iba a Sevilla me saludaba me daba una estampita y era un tío de esos que tú dices me cae bien y lo veía media hora al año porque me ponía al lado suya no me acuerdo del nombre pero es el capataz de la vida del rosario de la vida del rosario de jueves santo que ahora va a ser pregonero Manolo Vizcaya Manolo Vizcaya te voy a preguntar ahora por un pregonero de Sevilla que me perdone mi amigo Carlos Herrera pero Rafita Serna hizo un pregón de quilates gordo Álvaro túnica bordada o lisa la túnica bordada se le coloca a las imágenes nuevas que tienen que ser tuneadas ¿me entiendes? yo lo veo así yo lo veo así si la imagen tiene unción y la imagen te habla con la mirada siempre túnica lisa dime una banda y una marcha de cada estilo de coneta y tambores y de agrupación musical una banda bueno pues me voy a quedar con 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 Triana de cornetas y tambores aunque estoy ahí empatado con mi amigo Sergio de Rosario de Cádiz que te puedo hablar de eternidad de en fin marchas prohibidas por algunos puristas en la Semana Santa de Sevilla ¿vale? y me quedo con mi sentencia de Jerez que algún día la veréis en Sevilla entrando por la campana bueno ya la tenemos en Torreblanca bueno pero eso es eso es la Intertoto la Intertoto bueno vale oye que no se me falen de Torreblanca pero eso no es campana bueno pues el barrio que también y Torreblanca y hay que ir allí una cofradía muy por encima de Nazaret de todo que que de Jerez es que la gente que no me conoce al menos no entiende que yo hable de fútbol con cofradía yo siempre digo que hay cofradía de segunda división Intertoto Champions Europa League ¿vale? por ejemplo Rosario toca en primera división que es la hermandad de la SER yo siempre digo lo mismo en lenguaje futbolístico la Champions y Guerrera tres caídas amargura eso para mi yo siempre digo lo mismo en el lenguaje futbolístico y cofradé para que el Madrid gane tiene que jugar contra el Certa de Vigo y con el Cádiz y con todo esto entonces todos son necesarios efectivamente que no se me enfade nadie en Torre Blanca Álvaro un día de la Semana Santa que a ti te guste mucho venir ¿a Sevilla? sí los tres que he ido es que me gusta el Domingo de Ramos por ver la amargura me gusta el Domingo de Santo por ver recogida de pasión y por ver Tiga Rera por Puertas Heras y me gusta el viernes por ver recoger a Triatl Álvaro y la última un momento muy especial para ti muy íntimo el que te ponga los pelos como varilla de cohete el Marte el Marte Santo Marte Santo que es mi día yo nada más que salgo un día yo soy de una sola cofradía yo no pago papeleta de otra cofradía yo soy de una cofradía punto se acabó desde el momento de que me empiezo a poner la túnica todo el mundo dice ¿se ha creado la máquina para viajar en el tiempo? no hace falta está creada cuatro de la tarde tu túnica te mira tú miras a la túnica y en el momento que tú descuelgas la túnica empiezas a acordarte de tu abuela de tu madre de la gente que no está y cada paso que tú das ese día te transporta a ese niño de ocho años a tu infancia durante toda la jornada los olores la luz la luz de la tarde la luz de la noche el cansancio de los pies todos los olores es una máquina del tiempo desde que sales de tu casa hasta que vuelves a ello o sea un parque de atracciones cobraría mucho dinero porque la gente experimentara esa sensación y los cofrades lo tenemos gratis simplemente por salir un día en nuestra cofradía Álvaro pues ya hemos terminado muchísimas gracias nada me van a pegar palo por todos lados pero bueno total nada nuevo bajo el sol nada nuevo bajo el sol nada nuevo bajo el sol pues esperamos tenerte por aquí más pronto que tarde el problema es buscar el hueco bueno lo buscaremos seguro que sí un placer te deseamos lo mejor muchísima suerte en todos los proyectos que estés llevando a cabo que creo que no son pocos por lo que me ha dicho un pajarito y a mí me gustaría si me lo permite el equipo de Apulso que nos despediéramos con un vídeo de tu hermandad de los judíos por favor del misterio del palio elige tú venga el palio es una maravilla pongan ustedes virgen del desconsuelo palio el palio es el antiguo de la amargura de Sevilla pero misterio yo soy de Cristo yo soy el último nazareno que va antes de los seriales así que yo creo que el palio además el misterio que vais a ver ahora en el vídeo ese misterio coincidió en el taller de Guzmán con el comienzo de talla del misterio de las tres que de Triana si cogéis los dos pasos y los ponéis en fotos os dais cuenta que el paso de Triana es la versión mejorada del mío el mío está hecho para una puerta un poco más pequeña y el de Triana es el mío pero a más escala Baquetón Jarras del Centro Angelotes es lo mismo el de Triana que el de Jerez pero con cuatro años de diferencia veanlo veanlo pues nada Álvaro con el vídeo nos despedimos muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues nada muchísima suerte en todo te esperamos prontito muchas gracias chicos nosotros nos quedamos con el vídeo de la hermandad de los judíos